Y vamos a suponer de verdad que haya este crecimiento, esta fuerza de conservadores en el Europarlamento. ¿En qué puede beneficiar a América Latina, en particular a Venezuela, para los que nos escuchan en América Latina? De momento necesito que va a desaparecer un ser nefasto que es el señor Josep Borrell y todo su equipo de socialistas, cómplices de Cuba, cómplices de todo el Foro de Sao Paulo y que son realmente un capítulo lamentable de la Unión Europea y que son los responsables de que aún hoy, y ahora ha estado Gilmore, para vergüenza de todos, ha estado en Cuba realmente simplemente haciendo una visita oficial al poder y las cuatro entrevistas que ha tenido con familiares de presos han sido lamentables y decepcionantes en palabras propias. Va a desaparecer esa gente, pero también va a desaparecer von der Leyen, desde luego, y todo lo que es la Agenda 2030, que es ese colaboracionismo con el globalismo contra las naciones que siempre favorece a la izquierda, que siempre favorece al Foro de Sao Paulo, que favorece al narcocomunismo, al socialismo del siglo XXI, o como se quiera llamar, o Grupo de Puebla, o a la Internacional Progresista, que en el fondo son todos ellos, son todos los mismos y que tienen hoy en día, por desgracia, un enorme apoyo desde Washington, porque el Departamento de Estado está prácticamente en sus manos y porque hay un gobierno y un partido demócrata que cada vez se ha ido más a una izquierda absolutamente delirante.